Y estaba buscando yo, hijo de marido, el gorila está allá Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy me encuentro aquí en el zoológico de Werribee Cerca a la ciudad de Melbourne Está ubicado a una hora del CTV de la ciudad Y el día de hoy me vine por acá a ver que animales exóticos Y animales de acá, de esta región de Australia podemos encontrar No siendo más señores, empecemos con este video Bueno listos señores, entonces ya voy a hacer el ingreso acá al zoológico Y la entrada para este zoológico tiene valor de 42 dólares un tiquete Y si presentan su tarjeta de identificación, su tarjeta de estudiantes Si están como estudiantes acá en Australia Presenta su carnet y les hacen un descuento, les quedaría en 31.50 dólares la entrada Entonces vamos a mostrarles que hay por dentro Bueno señores, aquí hay un mapa, los buses de safari se ejecutan cada 10 a 20 minutos hasta las 3.30 Bueno señores, aquí nos entregaron un mapa del zoológico Aquí hay un recorrido Y vamos a ver con qué animales nos encontramos por acá Hay un bus que sale cada 20 a 25 minutos Y la muchacha nos dijo que a las 2.30 sale el próximo para que nos haga el tour Por todo el zoológico Bueno señores Y como el bus sale a las 2.30 Entonces vamos a ir recorriendo por acá A ver qué otras cosas encontramos por acá Bueno aquí Benilleri es una heladería muy famosa por acá Y por aquí Como una tienda de souvenirs Vamos a entrar a ver qué hay por acá Bueno señores, otro dato de aquí es que van a encontrar estaciones de agua por todo el zoológico Entonces también traigan botellitas de agua, las recargan acá Bueno señores, a diferencia de los otros zoológicos de acá de Australia o de acá de Melbourne Porque hay como 3 o 4 Este se hace parecer más a lo que es un safari Si, ustedes van a encontrar muchos animales viviendo como en su hábitat natural Estos animales son de aquí de Australia Y también hay unos que son traídos desde África Entonces bueno, estoy por aquí dandoles el tour antes de empezar Antes de que llegue el bus Antes de que llegue el bus para irnos a recorrer y mirar los animales que hay por acá Entonces como por ejemplo, mire estoy caminando por acá y yo escucho Vamos a ver si No sé qué es A ver si lo alcanzo a ver No sé qué es, pero No lo vi Creo que quedó en otra toma Aquí se los pongo Bueno señores, estamos caminando por aquí Y aquí van encontrando las señales como donde pueden ver los animales Aquí dice que hay un gorila Pero pues aquí estamos viendo, son unos paticos ahí Y estaba buscando yo Hijo de marido Y vuelvo a ver El gorila está allá Está comiendo relajado No sé si se alcanza a ver aquí en la cámara Trata de hacerle un poquito de zoom Allá está Está bastante lejos Pero allá está, está grande Por este lado está el comedor Que les decía, acá pues Está la parte restaurante para comer Y eso por si no traes nada para comer acá No he visto el menú Pero bueno Para comer Esta mira Safari Oiga amigo Amigo Pasó Oye un poco de esqueleto allá adentro Este zoológico fue abierto al público en 1983 O sea apenas tiene 40 años Y abarca unas 200 hectáreas aquí Unas 200 hectáreas Entonces es bastante grande Bastante amplio Ahora sí Vamos a hacer el recorrido como es Unas 200 hectáreas Bueno señores Acabamos de terminar la primera parte del safari Ya vieron todos los animales que les acabé de poner aquí en pantalla Y me acabo de bajar del bus Velo aquí Está atrás mío El recorrido dura 40 minutos Y ahora toca seguir caminando el zoológico Porque hay otras partes Que toca ir caminando Para mirar de pronto los canguros Koalas Y otro tipo de animales exóticos Que se ven por acá En Australia Así que señores Quédense ahí Y acompáñenme Bueno vamos ahora a la Hipo Beach A la playa de Hipopótamo Porque pasamos por ahí En el carro Y pues estaban sumergidos Y casi no se alcanzaron a ver Entonces voy a caminar por acá Y les voy mostrando A ver si se ve mejor Ahí están todas por acá Bueno señores ya llegamos aquí A la playa de los hipopótamos Vamos a ver Si encontramos alguno por ahí Porque Están sumergidos en el agua Dicen que hay como dos o tres Entonces vamos a ver Si los podemos ver Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Mira esa playa Gigante Gigante Si si en la cámara Se veía como uno Lo ve aquí realmente Pero fue madre Bueno vamos a ver Si podemos ver el Cheetah Se ve costadito Relajado Son una leona Vamos a ver bueno señores hay tan el león y la leona oiga pero esta vaina o sea primera vez que yo veo un león y una leona pero son grandísimos grandísimos a la leona me llega como a la cintura yo veo unos 75 a la mitad ahí y el león un poquito más grande los señores miren otro dato por acá siempre va a encontrar baños siempre van a encontrar baños miren cómo son con este diseñito bien bonito y son bien limpios por dentro también todos tienen papel agua todo bueno señores ya han visto gran parte de lo que es el safari acá y nos falta ver los canguros y los cualas que es lo que estamos buscando este momento y una cantidad de monos que hay por acá también de diferentes especies entonces ya estoy buscando los acá a ver dónde se encuentran y les muestro hey monkeys por aquí cerca vamos a ver también por acá pero nada por aquí dónde estarán bueno para acá también nos vamos a encontrar con serpientes señores vamos a ver bueno ya vamos llegando a otra parte donde vamos a ver los canguros y es aquí una puertica aquí welcome to australian rail bueno vamos a entrar a ver los canguros y los cualas que después de largo tiempo no los he visto vamos a ver toda la escuela está durmiendo está como dormido la escuela está durmiendo está durmiendo está durmiendo el hermano menor del kangoro son muy parecidos pero son mucho más pequeños mucho más pequeños bueno señores saliendo ya de aquí del zoológico esta es la última parada que van a hacer la tienda de souvenirs de recuerdos y esta es la salida de una vez entonces bueno hasta que el final acabo de salir aquí fue el inicio donde les mostré cuando iba entrando faltó muchas cosas por ver si hay que venir más temprano esto es inmenso para recorrer el lugar entonces esa es una de las recomendaciones venir más temprano porque es muy grande o sea solamente el safari el bus te va a demorar 40 minutos dándote el recorrido y montándote los animales pero ya lo que tú demores por tu cuenta viendo los otros animales o sea toma mucho tiempo además si quieres comer acá y eso entonces bueno antes de cerrar es que aquí mismo afuera de la salida del zoológico está la estación de bus aquí mismo lo esperamos transporte fácil eficiente y económico de aquí lo puede llevar hasta la estación del tren y pues si cogen tren pues entonces bueno creo que ya hemos llegado al final de este vídeo ya sabes si te gustó este vídeo suscríbete porque estaré subiendo vídeos de acá sobre cómo es la vida sobre Australia y cuáles son los sitios turísticos que hay que visitar entonces no siendo más señores me despido de ustedes hasta la próxima